Santa Fe Santa Fe Permítame que le pida señor que se fije usted Que cuando un santafecino le da su mano la aprieta bien La estrecha sinceramente y se ofrece amigo como ha de ser Debe ponerle orgulloso ser hijo de Santa Fe De la provincia invencible de la más linda que puede haber Si alguno lo anda envidiando por tanta suerte que va a ser Para ser santafecino señor sepa defender La causa federalista que fue el desvelo del brigadier No sirve tener bandera si a lo de afuera te sometes Cuando reclamó la patria señor su constitución En Santa Fe se reunieron la inteligencia y el corazón De los hombres que nos dieron la ley suprema de la nación Y por si esto fuera poco señor Que barbaridad Belgrano creó la bandera en las barrancas del Paraná La costa santafecina fue la primera en verla flamear Debe ponerle orgulloso ser hijo de Santa Fe De la provincia invencible de la más linda que puede haber Si alguno lo anda envidiando por tanta suerte que va a ser Si alguno lo anda envidiando por tanta suerte que va a ser